Bueno, ¿cómo estás? Contanos qué novedades tenés para nosotros. ¿Qué novedades tengo? Bueno, estamos haciendo muchísimos aros. Ah, buenísimo. O sea, lo que nosotros hacemos es un emprendimiento, digo nosotros porque mi mamá me ayuda mucho, de lo que es accesorios para la mujer. Y últimamente nos estamos dedicando a todo lo que son aros de fiesta, tocado de novia, de asientos y todas esas cosas que estamos a full y nos encanta. Genial. Así que trabajan juntas. ¿Cuánto hace que trabajan juntas? Y ya hace más o menos cinco años que estamos haciendo lo que es Sion. Un montón. Sí, en sí empezó, creo que ya lo conté una vez, empezó por un hobby porque tenía tiempo, porque quería hacerme un collar estando estudiando en La Plata. Y me gustó tanto que empecé a hacer, hice mucho, y cuando digo mucho es muchísimo. Y me dice mi mamá, ¿qué vas a hacer con todo esto? Vendelo. Y así empezó y ahora tenemos un negocio, estamos haciendo mucho lo que es a pedido. Así que tenemos como la impronta de lo diseñamos juntas, yo te lo hago, si no te gusta, se acomoda lo que sea. Pero el tema es, lo diseñamos juntas. Claro. Es a pedido del cliente, lo que necesita en ese momento. Sí. Y contame, así que me decís que están saliendo muchos aros. Sí, por la fiesta, porque todo el mundo se está casando, todo el mundo está festejando los cumpleaños. Entonces sí, salimos de la pandemia. Es cierto eso, ¿cómo se está casando la gente? O sea, de repente es como que todos se quieren casar. Antes nadie se quería casar y de repente ahora todos nos casamos. Bueno, ¿vos qué decís, Gustavo? Tú eres... No, dice que no. Aparte. A full. Bueno, y contanos, aros y quemas, ¿qué otras cosas estás haciendo? Bueno, como te decía, aros, tocados de novia, cintos esos que vienen con gemas y la cinta, collares, pulseras. Los, ¿cómo se llama? Los sujeta barbijos. Sí. Y las correitas para los teléfonos, no sabes lo que están saliendo. A full. Yo te encargué los sujeta barbijos. Que ahora no me sale el nombre. Que Agus me lo dice siempre. Ay, ¿se me hizo el nombre? No recuerdo. Bueno, sí. No recuerdo el nombre. Sí, ya sé. Y quedé de 10. Les encantó. ¿Les gustaron? Sí, les encantaron todo. Es tan espectacular. Me alegro muchísimo. ¿Y tenés algo ahí a mano para mostrarnos o no? Justo en este momento no. Justo en este momento lo único que estoy usando es una cadenita. La tengo al revés. A ver. Que son cristalitos con corazoncitos de nácar. Mirá qué lindo. Pero después no tengo nada más a mano. ¿Ya vendiste todo? No, estoy lejos del taller. Ah, estás lejos del taller. ¿Y cuántas horas le dedicas? Es depende. Hay veces que estoy una hora, hay veces que estoy cinco minutos y a veces que estoy toda la tarde. Claro. Pero es lo que te gusta. Es como un tabla a tierra. Claro. ¿Vos haces algo más aparte de eso? A veces estoy trabajando en una oficina a la mañana y estoy como iniciando un pequeño proyecto. O sea, estoy terminando un posgrado en comunicación interna y externa. Y estoy iniciando un proyecto en base a lo que estudié. Mirá qué lindo. Hace mucho que estabas estudiando eso. El posgrado lo empecé a fines del año pasado. O sea, yo soy relacionista público y el año pasado empecé ese posgrado y ya lo estoy terminando. ¿Y qué cosa se puede hacer, por ejemplo, con eso? Vendré a hacer todo lo que es la comunicación de un emprendimiento, de una empresa. Es la comunicación. Se puede hacer la comunicación interna y externa de la misma. Es la imagen corporativa, hablar con proveedores. O sea, es como bastante grande. Pero es todo lo que es comunicación. Amplio. Es bien amplio. Claro. Así que estoy ahí más o menos tratando de hacer un proyecto. Me encanta. Y escúchame, vos sabés que hoy tuvimos en el programa diferentes personas que hablaron de que, bueno, que tenían así trabajos, digamos, formales, y de repente se dedicaron a otra cosa. Porque lo necesitaban, porque, bueno, ¿vos creés que Sion vendría a hacer eso en tu vida? Como lo que te calma, lo que... No exactamente, porque Sion empezó mucho antes de tener todo lo que, o sea, el trabajo formal vendría a hacer. Sion es como, es mío, es mi bebé, lo nació desde hace mucho. Y de un poquito, lo estamos como haciendo crecer, me quiero dedicar muchísimo más. Pero yo todavía estoy con el trabajo de la oficina, que es mi seguro. O sea, me va mal en Sion, tengo para compensarlo con el seguro. Exacto. Y, bueno, las relaciones públicas son lo que me apasionan. Claro. O sea, es como que Sion es mi bebé. Eso es lo mío, lo tengo desde hace mucho. Y, bueno, me quiero dedicar a lo que estudié y la oficina es mi seguro. Claro, tal cual. Pero sí, la oficina es mi cable a tierra. Claro, exacto. Y para tu mamá, ¿también es un cable a tierra? ¿Te ayuda porque ya le gustaba? ¿Cómo viene esto? ¿Ya en tu casa se dedicaban a hacer manualidades? ¿Cómo es? A mi mamá le encanta hacer manualidades. Me ha hecho ropa, cartera, cose desde que tiene 15 años más o menos. Y todo lo que es tocado de novia, todo lo que es trabajar con alambrismo, eso le fascina. Ah, genial. Y una vez llegó una chica que quería algo con alambre, y yo no tenía ni idea. ¿Sabiste? Cuando no sabés cómo hacerlo ni cómo empezar, me dice, mamá, deja que yo lo hago. Entonces empezó ella, empezamos a soldar juntas, porque los ares son todos soldados. Empezó a ayudarme a bordar, a hacer las collares. Y sí, es un cable a tierra, dice, cuando me jubile, esto voy a seguir yo acá. Claro. Le encanta. Como que te jubile y sigue con Sion. Sion va a seguir. Sion va a seguir, no importa cómo. O sea que es el bebé de la familiación. Claro. Bueno, la verdad es que ya estamos sobre la hora. Me hubiera gustado preguntarte un par de cosas más, pero bueno, te quiero agradecer por esta comunicación. Y te dejo con Juan, que te va a hacer dos preguntas. Las preguntas del programa. Las preguntas del programa. La primera. Gracias a ustedes por ayudarme. La primera pregunta. ¿Cuáles son tus redes sociales? Decir. Sion accesorios. En Facebook e Instagram es Sion accesorios. Bien. Y la última pregunta. ¿Qué te pone a toda pila? Mi familia. La verdad que mi familia es la que siempre está. Si necesito algo está en ellos. Si es para festejar, está en ellos. No solo hablo de mis padres, sino de mi sobrino, de mis primos, de mis tíos. O sea, somos muy unidos. Así que. Y bueno, y mis gatos porque son parte de la familia. Ah, también. ¿Tenés gatos? ¿Cuántos tenés? Ahora tengo cuatro, porque tenía uno que ese era mi bebé, pero me desapareció por el títeno. Ah, viste que son así. No volvió más. No volvió más. Bueno, viste que a veces se van, vuelven, son tremendos. Este se iba, pero volvía y ya no volvió más. Así que ahora me quedan cuatro. Claro. Bueno, me encanta. ¿Qué son mujeres, hombres? Macho, hembra. Tres gatos y una gatita. Ah, genial. Y duermen con vos. Están todos castrados, no se van mucho. Ah, bueno, bien, bien, bien. ¿Y el que se fue estaba castrado? Sí, estaba castrado. Un pedazo de gato gordo, si lo van a ver en las redes en Instagram, que es una foto preciosa que la subí, me acuerdo, el día del gato, lo subí y creo que tuvo más me gustas ese gato que todo lo que estoy haciendo. Sí, es que son hermosos. Yo tengo una y son hermosos. Era un gato hermoso. Bueno, te agradecemos esta comunicación. Gracias por estar para nosotros. Y bueno, ya sabes que cuando quieras, tenés este espacio para vos y para contarnos las novedades. Cuando tengas ganas de lanzar algo, nos mandás y obviamente, o el otro proyecto que venga que no tenga que ver con Sion, también lo podés. Lo podés largar. Muchísimas gracias a los dos. Bueno, te mandamos un beso enorme. Buen fin de. Muchísimas gracias. Un beso. Adiós. Adiós. ¿Dónde vas a estar mejor que acá? Tenemos muchas razones para que te quedes escuchando la radio. Lo mejor está por venir.